¿Estás cansado o cansada de ver en la cara a tu marido o a tu mujer? ¿Estás cansado de ir a discotecas donde te ponen la misma canción? ¿Estás cansado de las fiestas de salchicha? ¿O simplemente estás cansado de estar cansado? ¡Pues aquí tengo la solución para todos tus males! Papaya Dada Enterprises introduce La fiesta rosada de la papaya dada Tomé darte sus players La sonora dinamita Tierra canela Y la papaya dada en vivo y en concierto Este 10 de septiembre en el Club La Campiña ¡Llama ya!